...de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. 8.46, Rodolfo, y acá estamos casi todo listo, le diría. Muy bien, señor, qué lindo desayuno vamos a tener. Son integrantes de la comunidad educativa del Colegio San Ignacio que han realizado trabajos muy interesantes durante esta pandemia. Exactamente. Van a escuchar ruidos típicos de Zoom, ¿viste cuando se van sumando al Zoom? Bueno, van a escuchar ruidos de ese tipo, no se preocupen. Los chicos están cancheros con el Zoom, están más cancheros que nosotros porque tienen clases todos los días, así que nada, se van a ir desmuteando a medida que los vayamos presentando. Marta, que está desesperada, mandando el link porque, bueno, habíamos mandado algunos mails pero algunos no estaban correctos. Marta Meineris, la directora general del Colegio San Ignacio. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Hola, buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Buen día. Pero muy bien. Lo tenemos a Rodolfo ahí en el estudio también. ¿Qué tal, Marta? Hola, Rodolfo. Sí, sí, lo estoy viendo. Lo que pasa es que me hablaste vos y, perdón. No, por favor, está muy bien. Bueno, vamos con parte de los chicos que ya están en este Zoom, vamos a hablar un poquito con cada uno, pero contanos primero, Marta. A ver, en la virtualidad aún, Feria de Ciencias que ha continuado, contanos qué pasó brevemente con los chicos de primer grado y qué pasó con los chicos de tercer año. Bueno, la verdad es que recibimos una invitación para participar en una feria virtual que es la primera vez que se hace en forma virtual. Nosotros teníamos algunos trabajos preparados, así que decidimos que los nenes participaran y también un grupo de tercer año. La verdad que fue una experiencia muy diferente. Hubo que mandar un video grabado, se mandaron carpetas de campo. En realidad el jurado trabajó sobre todo lo que los nenes habían mandado. Bueno, y la gran sorpresa fue que los chiquitos de primer grado sacaron el primer premio de la feria, es decir, el mejor puntaje de la feria, y con seis añitos clasificaron para dos ferias internacionales, una en Brasil, en la Mostratec, y la otra en Mérida, México. Y bueno, así que la verdad que, bueno, ya veremos qué pasa el año que viene, si se puede viajar o no, pero igual nadie le saca lo que obtuvieron. Y los chicos de tercer año también sacaron un tercer puesto, muy bien, y pasaron a Yucatán y también a la Internacional de la Milset en Mérida, México. O sea, se van a México, Dios quiera, que el año que viene pueda darse, pero la verdad que es impresionante. En realidad creemos que puede llegar a ser que se dé, porque nunca son los primeros meses, ¿sí? Claro. Siempre es a partir de septiembre, octubre, así que esperamos que se pueda hacer. Bien, ya te doy la palabra, Rodolfo, pero quiero charlar un poquito con Constanza, vos desmuteate, Constanza. Están recancheros con el Zoom, los chicos, ella es de primer grado. ¿Cómo andás, Constanza? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, contanos un poco sobre el trabajo que hicieron, ¿cómo se llama? Se llama El Patio del Colegio. Bien, ¿y en el Patio del Colegio qué hay? Contame a mí y qué pusieron en el trabajo del Patio del Colegio. En el Patio del Colegio hay árboles, arbustos y hierbas. Los árboles tienen un tallo principal, alto, leñoso y grueso. Las ramas salen de lo alto del tronco que forman la copa. Impresionante. Los árboles que hay acá son magnolia, jacarandá, cedro, sauce y palo borracho. ¿Todo eso hay en el colegio? Sí, todo eso son. Y cuando empezamos las clases, estuvimos aprendiendo sobre las plantas, porque corrimos el patio del colegio. Pero después vino el COVID y tuvimos que hacer las clases virtuales. Y nosotros le mandábamos nuestras tareas a la señorita y la señorita nos mandábamos fotos. Ah, y ahí tenés fotos. Muy bien. Impresionante, Constanza. Impresionante, espectacular. Bueno, Constanza... Nosotros tomábamos nota. Ustedes iban tomando nota de lo que decía la señorita, claro. Está muy bien. Bueno, Rodolfo, querés preguntar... Quien habló recién, a quien escuchábamos era Constanza D'Alessandro. Le vamos a dar la palabra, si querés, a Felicitas. Rodolfo, querés preguntarle vos, también de primer año. Cómo no, Felicita. Ante todo, bueno, por supuesto, las felicitaciones por lo que ha sido este logro. ¿Cómo llevaron adelante este trabajo? ¿Les resultó costoso? ¿Se les complicó al no tener al docente de manera directa, sino en forma virtual, a través del Zoom? ¿Cómo trabajaron? A ver, contame. A ver, si la tenemos por allí, a Felicitas. Hay que desmutear para poder hablar. Te escuchamos, Feli. Me llamo Felicitas, os les presento primero a... Los arbustos... Sí. Tienen muchos tallos leñosos que salen sobre el suelo, como lavanda o la texana rosa antigua. Muy bien. Felicitas. Impresionante. Impresionante. Contame, vos cómo sabés todo esto. ¿Cuántos años tenés vos? A ver. ¿Cuántos años? ¿Siete añitos y sabés tanto? Fua, Felicitas. Tienes siete años y unos cuantos dientes menos, porque parece que anduvo el Ratón Pérez, aún en tiempos de cuarentena, anduvo el Ratón Pérez también por ahí. En lo que estábamos viendo acá por el Zoom. Se sumó Pedro también. Pedro, vos desmuteate. Pedro, Pedro Larrañaga. ¿Querés contarnos algo del trabajo, Pedro? Sí. Soy Pedro Larrañaga y voy a hablar sobre las hierbas. Las hierbas tienen tallo fino y flexible. Y de color verde. Y mando saludos a Lucrecia Riz y a Marta. ¡Qué impresionante! Contame, ¿quién es Lucrecia, Pedro? Lucrecia es mi señorita y Marta es la directora del colegio. Muy bien. Genial. Impresionante. Espectacular. ¡Qué organización! Marta, ¿qué docente...? Veo acá a... A ver, veo a Lucrecia, veo a José. No sé qué docente acompañó a los chicos en esto. A los chiquitos... La realidad es que el trabajo es de los tres grados. Ajá, bien. Los docentes son Ivana Milano, Karina Mayo y Lucrecia Ruiz. Los acompañó Lucrecia, porque, bueno, tiene que haber un representante, así como los nenes son uno de primero A, uno de primero B y uno de primero C. Perfecto. Porque, bueno, esto, por un lado, es lo que pasa con las ferias, trabajan todos, pero después no pueden ir más de tres, ¿sí? Exacto. Pero, bueno, la realidad es que todos los nenes que participaron están en condiciones de explicar, porque lo vivieron y la verdad que, así como hablan ellos, son todos... Correcto. Tal cual. Quiero preguntarle a Lucrecia, Lucrecia que, bueno, ha estado acompañando a los chicos, Lucrecia Ruiz, ¿cuán difícil ha sido, digo, el trabajo de Feria de Ciencias, ustedes tienen mucha experiencia, pero es un trabajo grande? Y ahora en la virtualidad, tener que adaptarse a esto, contanos un poco, Lucrecia. Y este año fue un desafío mucho más grande porque, si bien nosotros habíamos empezado a trabajar las dos semanas que fuimos al colegio, después nos adaptamos al Zoom, a, como decían las nenas, mandar fotos, trabajar y encontrarnos, pero cada uno en su casa. Así que, al principio, bueno, fue difícil al principio, pero después obtuvimos muy buenos resultados y la verdad es que los papás nos ayudaron un montón. Esto que Marta les contaba al principio, que cada uno hizo un video en su casa contando el proyecto, que fue lo que nosotros enviamos a la feria, fue gracias a la ayuda de todas las familias. Así que, fue un trabajo en equipo, digamos. Exacto. Lucrecia, veíamos por allí en YouTube lo que tiene que ver con, bueno, el video que presentaron, también ha sido un desafío llevar a esos 11 minutos, grabarlo, editarlo, para que los chicos pudieran lucirse y de esta manera convencer al jurado, como ha pasado, ¿no? Sí, la verdad que estamos buscando todas las herramientas que podemos para, bueno, para hacer ese video aprendimos a usar un programa porque yo no sabía, entonces me iban mandando los videos las mamás por el WhatsApp y después yo, bueno, los descargué, íbamos viendo, a ver cómo los poníamos. Nada, estamos aprendiendo entre todos y la ayuda de todos, de los hermanos, de todas las familias, cada uno aportaba lo que sabía para armar ese video y, bueno, lograr esta producción. Bueno, la que estaba hablando es Lucrecia Ruiz, una de las docentes de los chicos de Primero. Mirá, llegan mensajes, dice, un fuerte abrazo a Marta, dice Mónica Mondelo, siempre el mejor recuerdo de nuestros primeros trabajos de feria, dice, como a la lata al latero y el trabajo sobre átomos grandes ganadores de los primeros tiempos del colegio. Bueno, dice... Año 95, Claudio. 95, mirá, lo está recordando Mónica Mondelo, que manda felicitaciones. Gracias, gracias. 95, mirá cuántas... 95, 96, fuimos a Chile con uno de los trabajos y Mónica era la coordinadora. Muy bien. Bueno, que no se vayan los chicos de Primero. Quiero hablar un poquito con los chicos de Tercero de Secundaria. Están Mía Moscusa, Diana Grasso, Juan Cinque, para que nos cuenten sobre el trabajo que ellos han realizado y que han tenido, bueno, tan importante reconocimiento. Mía, ¿querés contarnos vos de qué se trata? ¿Querés contarnos cómo fue el trabajo? Contanos un poquito. Bueno, nuestro trabajo se llama Enseñar a aprender en contexto de pandemia a todos los sectores de la vocación virtual. Con esto nos damos cuenta que está relacionado con la educación en este año que fue virtual. Nosotros, al empezar a hablar sobre que estamos haciendo todo virtual, nos dimos cuenta que la relación entre el docente y el alumno, y el alumno y el alumno, era muy distinta. Como que faltaba relación. Entonces, lo que se nos ocurrió, y que consultamos con los directivos del colegio, fue hacer tutorías en los grados más chicos, ahora en primaria sería, hicimos con primero, segundo y tercero, para ir ayudándolos a los chicos para que puedan tener esa interacción que les estaba faltando. Entonces, lo que hacíamos era unirnos a algunas clases, en las que los chicos tenían que tomar nota, puede ser de un video, de una exposición, de un texto, y después nos poníamos en salita, que ha enseñado la profesora, y nos ayudamos a los chicos a completar su toma de nota, a ver qué habían anotado, qué habían entendido, a repasar temas que capaz que no pudieron comprender, y después de eso, al recibir las tomas de nota de los chicos, nosotros las íbamos comparando, y sacábamos porcentajes de cómo fue el desempeño, para poder comparar con los salones que no tuvieron la tutoría, y así darnos cuenta si esto podía funcionar o no. ¿Y cuál fue el resultado al que llegaron, Mía? La verdad, fueron muy buenos resultados, teníamos gráficos que comparamos, pero se notó que los alumnos que tuvieron tutores, los tutorados, tuvieron un mayor desempeño y alcance a estos temas que trabajaron. Qué bueno, qué interesante esto, porque, a ver, proyecto que presentan ustedes, pero que además lo practican, lo hacen bien práctico, y me parece que a partir de esa práctica habrán ido reformulando un montón de cuestiones que los jurados lo habrán valorado también a la hora de premiarlos. Sí, la primera teoría que hicimos fue con primero, y como con esas, después a las demás fuimos mejorando y viendo cómo podíamos llegar mejor a los chicos. La forma de hablarles, dependiendo qué edad tienen, porque aunque sea primero, sino el tercero, todos son distintos porque tienen distinto a nivel académico, entonces lo tenés que hablar de forma distinta, los temas son distintos. Capaz que alguno no se animaba a leer lo que tenía, entonces tenías que ponerlo en confianza para que se anime a leer lo que tenía, a comentar sus ideas. Correcto. Le pregunto a Oriana o Diana Grasso, contame. Oriana. Oriana, Oriana Grasso, ahí está. Oriana, bueno, contanos un poco cómo participaste vos del trabajo, y a ver, ¿qué aprendiste vos? Porque esto, más allá de hacer un trabajo, de facilitarle la vida a los chicos también, más chicos, bueno, uno aprende, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que hicimos fue más o menos lo que dijo Mía, y como trabajábamos era, primero trabajábamos con primer, segundo y tercer grado, y por ejemplo, en primero el profesor de laboratorio les dio una exposición, y lo que tuvimos que hacer nosotros era, después de la exposición, también como explicarles nuevos conceptos que ellos no sabían, entonces también fue un poco más difícil, pero después cuando veíamos los resultados en las tablas y en los gráficos se notaba mucho la diferencia, entre las tomas de notas del primero que había sido tutorado, y el primero que nosotros le llamamos grupo testigo, porque no les hicimos las tutorías, digamos, solo tienen la exposición del profesor. Ah, perdón, Rodolfo, perdón, mil disculpas, ¿vieron así, digamos, las dos realidades diferentes? Es decir, ¿pudieron compararlas? Claro, sí, eso es lo que hicimos, trabajábamos con el primero A y el primero B, bueno, en primero también hay primero C, entonces lo que hacíamos era a uno le hacíamos las tutorías y a los otros los usábamos como grupo testigo para después poder comparar si esas tutorías hayan dado resultado o no. Me hacen acordar a las pruebas de las vacunas, chicos, este doble ciego de hacer con, digamos, con la vacuna y hacer con el placebo, pero qué interesante, digamos, porque, a ver, esto es ciencia, no queda otra. Sí, y así después, dependiendo cada año, buscábamos criterios que habíamos usado durante la toma de notas o la exposición que habían dado los profesores, y con esos criterios comparábamos las tomas de notas y estuvimos sacando los resultados por grupo, y ahora que ya presentamos el trabajo con primero, segundo y tercero, ya estamos trabajando con otros años para poder avanzar el proyecto. Correcto. ¿Esto con el laboratorio trabajaban? ¿Trabajaron en alguna otra materia también? No, nosotros, claro, nosotros trabajamos en la materia de ciudadanía y con los nenes trabajamos, con primero en laboratorio, con segundo en ciencias sociales, y con tercero en prácticas del lenguaje, creo, si no me equivoco. Bien. Marta Siente. Juan Sinque también es alumno de tercer año de secundario. Contanos tu experiencia, Juan, de haber presentado esto y de haber trabajado en la virtualidad, pero además de haber hecho un trabajo en la virtualidad, sobre la virtualidad y sobre la educación en la virtualidad. Sí. Hola, buen día, Claudio. Bueno, esta fue mi primera experiencia en la feria de ciencias del colegio, y la verdad que fue sumamente exitosa. Nosotros optamos por realizar el video, cada uno de sus casas, grabar sus partes y después poder unirlas. La verdad que los directivos y también los profesores estuvieron todo el tiempo conectados con nosotros, trabajamos muchísimo, le dábamos un montón de horas, y sí, esto de trabajar sobre la virtualidad también, porque vamos aprendiendo todos, nosotros no teníamos idea de cómo trabajaban los chicos de primaria, y pudimos notar esas interacciones que faltaban con los chicos, y fue también un trabajo mutuo, porque nosotros también sentíamos los halagos de ellos hacia nosotros, y nosotros reforzábamos cada cosa que ellos nos preguntaban. También fuera de la escuela, nos contaban a veces cosas que hacían en la casa, o qué pasaban el día, y eso, la verdad que fue sumamente exitoso. Exactamente, muy motivador desde lo educativo, desde lo humano, y seguramente para ustedes también un incentivo muy importante es saber qué han clasificado para México, ¿no? Sí, es un incentivo muy grande. Bueno, esperamos que el año que viene sean las situaciones para poder ir, sanitarias, y bueno, seguiremos trabajando, porque la verdad que el proyecto pasó de ser algo muy chiquito, algo muy, pero muy grande, y poder pasar esta feria, la verdad que fue un honor. Nosotros cuando estábamos en la entrega de premios, bueno, estábamos todos muy nerviosos hasta que, bueno, recibimos esto de México, y también, bueno, los chicos a Brasil y también a México, los de primero, y bueno, la verdad, festejamos juntos después. Y no es para menos, no es para menos. Está José Oliveira, si no me equivoco, José, a ver, acompañando a los chicos en esto, contanos un poco cuál ha sido tu labor y tu experiencia. Piense, a ver, la virtualidad es nueva, el trabajo es nuevo, es todo nuevo, vamos aprendiendo todos juntos. Contanos un poco. Hola, buenos días. Yo soy el profe de construcción de la ciudadanía, junto a otra profesora que es Mariana Costa, y estuvimos acompañando a los chicos de tercer año con el proyecto de investigación. Y yo lo que quiero hacer es hincapié en lo novedoso, lo innovador que es la investigación que estuvieron realizando los chicos, porque estamos en un contexto de la pandemia en donde las relaciones que tienen que ver con la enseñanza y aprendizaje se tuvieron que repensar nuevamente. Y estamos en un contexto en donde hay filósofos en todo el mundo en repensar la educación, pero este es un trabajo que tiene que ver con la práctica docente. Entonces, en ese sentido, los chicos están haciendo un aporte muy novedoso sobre un contexto en el cual estamos construyendo, repensando la educación. Es verdad, qué interesante esto. Rodolfo, te doy paso a vos. Después prepárense los chicos, tanto los grandes como los chicos, los grandes no sé si querrán, pero por favor piensen a quién quieren saludar, a quiénes le quieren mandar saludos. Constanza, Feli, ¿quién más? Pedro y los terceros, si quieren también, no hay problema. Pero no los quiero obligar. Rodolfo. Sí, escuchándolo a José, bueno, pienso que esto que nos están planteando es un claro ejemplo de que, bueno, las clases no se han interrumpido nunca y que la virtualidad también es una herramienta nueva, pero que evidentemente ha servido para profundizar lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? José. Sí, sí, tal cual como estás mencionando, ¿sí? Esto es importante mencionar, de que hubo en el colegio una continuidad pedagógica por todo el esfuerzo que estuvo haciendo tanto los directivos como todos los docentes del colegio y a esto lo de la virtualidad le sumamos también el tema de continuar trabajando con proyectos extracurriculares y que siempre apostamos a los lemas que tiene el colegio, ¿sí? A la creatividad, a la iniciativa y la participación, que son siempre los ejes del trabajo en el colegio, dentro de un contexto nuevo, novedoso, ¿sí? Que nos atraviesa tanto a los docentes como a los alumnos y que estamos construyendo, repensando, ¿sí? Las prácticas que veníamos teniendo, las formas de enseñanza que tenemos y de aprendizaje en las instituciones educativas. Bien, el cierre va a ser para Marta, pero le quiero pedir a los chicos si quieren mandar un saludo, si quieren saludar a alguien y le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con chicos del colegio San Ignacio de primer grado, Pedro Larrañaga, Oriana Orsés, Constanza D'Alessandro, de tercer año están Mía Moscusa, Diana Grasso, Juan Cinque, los docentes José Olivera, Lucrecia Ruiz y Marta Meineri, que es la directora. Constanza, vos querés, ella levanta la mano como que estuviera en clase, está perfecto, vos desmuteate, ¿quieres saludar a alguien? Sí, yo quiero saludar a mis amiguitos de primera vez que trabajan mucho y a la señorita Ivana que nos hacen aprender y a mis papás y mi familia. Buenísimo, perfecto, quedaste bien con todo. Feli, a ver, me encanta porque ellos se mutean, se desmutean solos, están re cancheros para el Zoom. Feli, vos querés mandar un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? A mi señor Carina Mayo, a mis amigos, a mi hermana Fran y a mis abuelos. Buenísimo, genial. Y Pedro, que está por ahí, ¿a quién querés saludar vos, Pedro? Yo quiero mandarle saludos a mis amigos y también a mi hermano que me enseñó a leer y a escribir y a muchas cosas más. Qué grandes hermanos. Qué lindo tener hermanos más grandes, sí, depende, te peleás un poco, pero bueno. Bueno, para estas cosas está bueno. Yo no sé, no me animo los de terceros si quieren mandar saludos también, no sé, como quieran, pero por ahí les da vergüenza, no sé. Mía, Leonardo, Oriana, desmutense ustedes directamente y el que quiera diga algo nomás. Nadie, no tiene nadie para mandar saludos. Silencio total. No mandar saludos, pero agradecer a Marta y a José y a los profesores del colegio por poder darnos la oportunidad de trabajar con los proyectos. Buenísimo. Juan. Sí, yo también le quiero mandar un saludo a todos nuestros otros amigos que estuvieron haciendo el proyecto junto a nosotros, que nos deben estar viendo, y también a todos mis abuelos que nos deben estar viendo en sus casas. Qué bueno. Y Mía, por último. Sí, como Juan, saludar también a los chicos que quieren hacer el trabajo con nosotros, que son tres más, y a todos nuestros compañeros también. Y nada, agradecerle a Marta por la oportunidad de hacer esto y a todos los que estuvieron ayudando en el proyecto. Qué bueno. Marta, en el final, el final es tuyo, una reflexión sobre el trabajo de la educación en virtualidad. Mirá, tantos años que tenés de docente, a esta altura, muy joven igualmente, te agarra esta cuarentena y tener que preparar todo en muy poquito tiempo para reformular el sistema de educación. Cerramos con una reflexión tuya sobre este tema. No, simplemente, Claudio, primero lo de joven no es cierto, pero no importa. No, la realidad es que al comienzo nos asustamos mucho porque yo creo que nadie estaba preparado para la virtualidad, pero yo digo que en el colegio hay equipo. Entonces, entre el apoyo de todos los docentes y los chicos, que lo hicieron, se adaptaron mucho más rápido que nosotros, porque en realidad nos enseñaron los chicos. Esa es la realidad. Y la verdad que yo lo que siento es que pudimos seguir dando clases, pudimos lograr que los chicos sigan aprendiendo y, bueno, al comienzo las tres clases por día nos superaban, pero, bueno, no tardamos mucho, uno se tiene que ir adaptando y creo que es esto, ¿no?, la nueva educación y los tiempos que nos tocan vivir, ir adaptándose y acomodándose a todo lo nuevo. Yo lo único que tengo es agradecimiento hacia los chicos, los chicos grandes, impresionantes, cómo nos ayudaron, los chiquitos se brindaron enteros y a las familias que estuvieron detrás, porque en estos trabajos, al estar en la casa, las grabaciones las hacían los papás, nos mandaban, Lucrecia cortaba, pegaba, armaba, pero, bueno, la verdad que fue un trabajo en equipo entre todos los docentes involucrados con los chicos y los padres. Marta, muchas gracias a vos y a todos. Lucrecia Ruiz, José Olivera, los chicos de primero, Pedro Larrañaga, Oriana Orsés, Constanza D'Alessandro, que representan a un montón de otros chicos de primero, los chicos de tercero de secundaria, que también representan a sus compañeros, Mía Moscusa, Diana Grasso, Juan Cinque. La verdad, Rodolfo, un desayuno diferente. Exactamente, un desayuno diferente, lindo y que, bueno, no solamente para destacar los premios, las distinciones que han obtenido, el trabajo, las plantas del patio del colegio, los chicos de primer grado y los de tercero, enseñar y aprender en contexto de pandemia, realmente excelente iniciativas y que tienen que ver con el trabajo del Colegio San Ignacio. Vamos al cierre de este espacio aquí en Tandil Despierta. Gracias.